Y ahorita vamos para medio año. Casi seis meses de legislatura, de inicio. Y la verdad que está siendo muy intenso, como siempre, como todos los años. Y con una diferencia en que ahora con un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y la verdad que muy bien. La predisposición tanto de una parte como de la otra por arrimar el hombro, trabajar y mejorar la vida de nuestros vecinos. Pues está ahí y ahí estamos. Estamos en mucho trabajo y con mucha intensidad, con muchos problemas, como siempre. Pero la verdad que ha habido una buena adaptación. En este caso la nueva incorporación de María José. Fuente a mis compañeras que ya vienen de la legislatura pasada. Otras pues llevan dos legislaturas. Como Lorena. Y la verdad que muy buen comienzo de legislatura y con mucha ilusión y mucho trabajo. Y afrontando los retos que tiene el municipio de La Huancha en los próximos cuatro años. Bueno, realmente somos partidos distintos, opuestos. Pero desde el momento en que decidimos formalizar un pacto nos quitamos la sigla. Pensando siempre en trabajar. Y la verdad que hay muy buena comunicación, hay muy buena sintonía. Sobre todo interacción entre todas las partes. También ha habido una buena adaptación con el resto de mis compañeras, con María José. De hecho, insisto, la verdad que dure estos cuatro años. Porque en el fondo lo único que se pretende cuando hemos formalizado este pacto es seguir avanzando y progresando en nuestro municipio. Y sacando muchos proyectos que tenemos por delante que iremos adelantando en los próximos años. Y lo que menos necesita ahora el pueblo de La Huancha es disputas internas. O tener dos administraciones ante la situación en la que estamos viviendo. Son momentos muy difíciles. Y ahora lo que corresponde es aparcar la sigla, los intereses partidistas de los dos partidos. Y trabajar para afrontar todos los problemas que no son pocos. Yo siempre he defendido que los municipios o los partidos políticos que están en los municipios tienen que tener la autonomía de decidir con quién gobernar. Porque somos los que nos conocemos. Somos vecinos. Conocemos la historia de nuestro municipio. Y desde mi punto de vista, pues los partidos muchas veces se olvidan de la idiosincrasia de los municipios. Y se centran, como bien dice, en los pactos en cascadas. Que en muchos de los casos no están pensando en el interés del ciudadano de tu municipio. Y en ese sentido, pues las decisiones que se han tomado tanto por el Partido Popular como el Partido Socialista han sido en ese sentido. De olvidarnos de las siglas y buscar cuál es el mejor punto de confluencia entre nosotros para mejorar nuestra administración y la calidad de vida de nuestros vecinos. Y efectivamente no vamos en la línea de lo que ha sido el partido a nivel regional e insular, que es pacto-coalición-PESOE. Pero en cualquier caso, insisto, yo espero que así lo entiendan los vecinos y también mi propio partido. Nosotros tenemos claro que las siglas tienen poco peso. Ahora mismo, una vez que entramos a gobernar, lo que tiene peso es el día a día, el trabajo, la gestión, la responsabilidad y la entrega. Y ahora puedo decir que tanto mis compañeras del Partido Popular como en este caso la compañera del Partido Socialista están entregadas en cuerpo y alma. Mañana, tarde y noche, todos los días. Y eso es lo que me está gustando, que están trabajando como un equipo compacto. Estamos trabajando como un equipo compacto. No miramos las horas ni los días. Y eso es difícil a veces, conseguir gente comprometida de esa forma. Porque en el fondo, si no se trabaja así en equipo, obviamente esto se puede hacer muy grande. Se puede hacer muy duro el trabajo del día a día en una administración pública, como La Guancha. Y en ese sentido, pues tengo que darle el agradecimiento y animar tanto a la María José, la compañera del Partido Socialista, como a mis compañeras del Partido Popular, Esa entrega que están teniendo y esa capacidad de gestión, de trabajo, de dedicación, sin mirar horarios, apartando a un lado la familia y apartando a un lado los intereses individuales para trabajar por el municipio de La Guancha. Realmente es lo que siempre he deseado como alcalde y lo que entiendo también que es lo que reclaman nuestros vecinos con sus dirigentes. Sí, somos siete y seis mujeres y yo. Yo no veo tampoco diferencia entre sexo. Realmente lo que valoro más es la gestión y el trabajo. Aquí hacemos los municipios pequeños, los alcaldes, los concejales, tenemos que hacer de todo, polifacéticos. Como coger el tráfico, coger un sallo, si hace falta una fregona, un escobillón o igual que gestionar internamente todo lo que lleva un trabajo interno de la administración. Bueno, pues somos municipios pequeños donde no nos sobra personal. Y bueno, de todas formas, pues yo lo agradezco también porque me hace tener siempre los pies en el suelo. Yo veo algunos alcaldes que se rodean de muchos asesores, de chofer y parece que suben otros calos. Pero yo lo agradezco que sea así porque así al final estoy haciendo un trabajo como cualquier otro vecino, como mis compañeras y así me siento. Y bueno, con muchas ganas para afrontar, insisto, este comienzo de legislatura que debo decir que con mucha inicial preocupación. Obviamente es un pacto atípico con el Partido Socialista, una persona que no había gestionado, en este caso María José. Pero bueno, el buen talante, la predisposición, las ganas de contribuir al municipio de La Huancha está dominando el día a día en nuestra gestión, en nuestro trabajo. Y eso, desde mi punto de vista, si continúa así, que espero que así, pues va a ayudar mucho a que el municipio de La Huancha prospere. Bueno, el presupuesto ya está, ahí estuvimos en una reunión importante con las distintas concejalías, con los técnicos de intervención. Ya va a ascender en torno a casi 7 millones de euros, 6,9 millones de euros, sube 600, 700 mil euros respecto al 2021, porque, 22, perdón, porque, bueno, conviene recordar que este año 2023 no se aprobaron los presupuestos. Hicimos una modificación del remanente y ampliamos las partidas de los presupuestos y, básicamente, el presupuesto del 2023 está marcado por varias cosas. Por un lado, la subida importante del capítulo 1, derivado del proceso de estabilización que iniciamos desde el año pasado, donde ya, pues este mes vamos a nombrar seis funcionarios internos de la Administración y, en los próximos meses, pues irán en cadena, pues muchísimos más funcionarios de la Administración. Eso va a conllevar una subida importante del capítulo 1, pero también va a haber una subida importante de previsión de gastos del capítulo 2, que es bienes y servicios. El subido del coste de la luz, el coste de la energía, del coste de la vida y, básicamente, de alguna forma, entre esos dos capítulos, pues se lleva prácticamente el 90% del presupuesto municipal. El resto, prácticamente inversiones pocas. Las inversiones quedarán relegadas a modificaciones de nuestro propio remanente que tengamos disponibles a partir del próximo año. Y el resto, pues, bueno, el tema de subvenciones a los distintos colectivos, que este año hemos hecho un esfuerzo importante para mantener la colaboración con los distintos colectivos de nuestro municipio, el tejido asociativo. Y, bueno, básicamente, también se han reforzado los recursos en materia de servicios sociales. Pero, bueno, son unos presupuestos muy limitados, obviamente, por el capítulo 1 y el capítulo 2, que son los que realmente gobiernan, en este caso, la inmensa mayoría de los recursos que ingresamos en nuestro ayuntamiento. Estamos a punto de iniciar la licitación. Solo falta un informe de las interventoras de esta Administración. Para iniciar la licitación para el procedimiento de contratación de la empresa o la UTE, que vaya a ejecutar la urbanización en el exterior. O bien, se tiene otro nombre. De eso se llama Mejora del Acceso del Compleo Deportivo o la Piscina Municipal Comarcal de La Guaya. Y está también, al mismo tiempo, la carretera Alroque. La licitación está en los mismos tiempos. De la misma forma que una licitación, que espero que salgan antes de acabar este año, a las tres, de la Mejora de la Eficiencia de la Red. Todos son, excepto la carretera Alroque, que se le vamos a aportar dinero municipal, de momento. Y estoy pendiente de reunirme en el Cabildo para que nos ayude el Cabildo, que ya sí se comprometió en su momento a arreglar la carretera Alroque, económicamente. Pero el resto de inversiones son de dinero de otras Administraciones. La urbanización exterior viene en la área de deportes del Cabildo de Tenerife. Y luego la Mejora de la Eficiencia de la Red viene del área de cooperación dentro de obras prioritarias. Y hay muchas más inversiones que, insisto, vienen de la mayoría de la legislatura pasada e incluso de la anterior. Y qué bueno que en este año tenemos que preocuparnos y ocuparnos para que se ejecuten las obras, se gasten los dineros y no tener que devolver las subvenciones que recibimos de esas Administraciones. Pero históricamente, en el tiempo que yo llevo alcalde, no nos podemos quejar, al menos hasta la fecha del día de hoy, del esfuerzo que están haciendo otras Administraciones, tanto Cabildo como Gobierno de Canarias. También es verdad que nosotros hemos ido con los proyectos sobre la mesa, como por ejemplo la obra del auditorio, como por ejemplo, en este caso la Plaza de las Cullaras. Es decir, son proyectos que se los hemos puesto a disposición de las Administraciones y nos han ayudado. Y bueno, ese trabajo todavía nos queda un tiempo de ejecución y me queda la asignatura pendiente de sentarme con los responsables políticos, que todavía a día de hoy no me he podido sentar. ¿Por qué no lo han llamado? No, la verdad no he tenido llamadas así de los responsables políticos del Cabildo ni del Gobierno de Canarias. Espero que no se olviden de La Guancha. No de Antonio, de La Guancha. Yo soy el representante del municipio de La Guancha. Es como un municipio más de la isla de Nerífeno. Y podamos abordar asuntos que quedan pendientes, muy importantes, como por ejemplo el problema de la playa de Santo Domingo o muchos problemas, por ejemplo, en materia de carreteras, que insisto, estoy pendiente de poder reunirme con los responsables públicos, en este caso tanto del Cabildo como también me gustaría reunirme con el Gobierno de Canarias. Hay muchos asuntos por delante y también entiendo que hay muchas reuniones, muchos asuntos por parte de los representantes de otras administraciones, pero yo espero que no se olviden del municipio de La Guancha. No, toda la vida no, pero es verdad que la piscina empezó en el año 2016, la obra en sí. Bueno, empezó con muchísimos problemas, pero se finalizó en marzo del 2019. En la antesala de unas elecciones, tanto municipales, primero nacionales y después municipales. En mayo, en abril fueron nacionales y en mayo fueron municipales, en el año 2019. Y bueno, a partir de ahí ha habido, hay una historia, no quiero repetirme, ya es una historia pasada y ya no vamos a resolver nada. Ahora se trata de afrontar lo que nos queda por delante y en aquella época se inauguró por parte del Cabildo, no por parte de este ayuntamiento, porque yo me negué a asistir a esa inauguración de una piscina que no tenía ni agua, no tenía ni nada interiormente, no tenía mobiliario. Estaba filtrando al agua, un montón de problemas estructurales, faltaban las terrazas exteriores, no tenían la urbanización, o sea, había... y desde aquella época hasta ahora ha ido cambiando un montón. Ahora mismo está completamente dotada la piscina, se acabó la terraza exterior, la entrada, se hizo un escape de 300 metros cuadrados con un parque de Calistenia a través del Pidal del Cabildo de Tenerife, se redactó un proyecto de urbanización exterior y está completamente dotada, insisto. y lo único que nos falta, el último escalón que nos falta, se hizo precisamente ahora, recientemente, una obra de saneamiento que engulle también el entorno de la piscina, es decir, no se ha parado, ha ido un montón de... ¿No ha dependido del ayuntamiento? Porque si no hubiera estado terminado ya. Sí, claro, obviamente el ayuntamiento por sí solo no lo puede hacer, estamos hablando de mucho dinero y un ayuntamiento pequeño, 5.600 habitantes. Si hubiera sido portillazos hubiera terminado, ¿no? Hombre, si yo hubiera estado en el Cabildo, sí. Si hubiera sido presidente del Cabildo o un peso pesado en el Cabildo, desde luego, porque esto no tiene justificación ante los vecinos. Pero bueno, nosotros hemos sido hasta tal punto que le hemos dicho al Cabildo, denos ustedes el dinero, que eso no lo hace ningún ayuntamiento, hemos dado la cara desde el minuto cero. Nos han partido la cara por todos lados, ¿sabes? Precisamente por eso, hemos dado la cara, denos ustedes el dinero, como hicimos con la obra del auditorio, con un montón de problemas con los que nos hemos encontrado, pero hemos dado la cara. Eso lo hace el Cabildo en pocos sitios, ¿no? Y pocos ayuntamientos lo hacen. Pero bueno, lo hacemos porque hay ganas y porque tenemos capacidad de gestión y ganas de trabajar, ¿no? Pero cierto es que el Cabildo no puede estar de lado ante estos problemas, tiene que estar de frente y liderar también, ayudar a... Que para eso es, eso funciona, ¿no? Ayudar y asesorar a su hermano pequeño, a los más pequeños, en este caso el municipio de La Guancha, ¿no? Y bueno, estaremos estos cuatro años igual, ¿no? Con mucho trabajo, pero yo espero que el Cabildo también venga con nosotros de la mano y que no sea una herramienta de ataque político como ha sido también en el pasado, las cosas como son, ¿no? Si es así, me van a encontrar de frente. Yo no vengo a hacer amigos en política, ni siquiera con los de mi propio partido. Yo vengo a trabajar, yo vengo a mejorar mi municipio. Mi objetivo aquí no está hacer amigos. Si en el camino, pues, encuentras gente que la hay, bien. Y estableces amistades con la gente que te encuentras, maravilloso, ¿no? Pero realmente el objetivo de estar aquí es trabajar para mejorar la calidad de vida. Pero en ningún caso voy a tolerar que se utilice el municipio como una herramienta política entre el Cabildo o entre otras administraciones con el ayuntamiento, ¿no? No lo he permitido ni lo voy a permitir. Ya te digo que el trabajo está en afrontar los problemas, en abordarlos, los problemas que tenemos que son muchos en la administración, en todas las administraciones. Y no voy a desgastarme en otras cosas, ¿no? Voy a ejercer como alcalde, que para eso me han elegido los ciudadanos. Y el objetivo en esta legislatura es culminar todos esos proyectos que están a la mitad, entre ellos, como bien usted dice, la piscina, abrirla. También intentar acabar la obra del auditorio y más otros proyectos, la Plaza de las Cucharas, a ver si podemos conseguir un proyecto de resolución definitiva de la Playa de Santo Domingo. Y con eso, como alcalde y como persona y como político, me doy por satisfecho en mi etapa como político de esta administración. Fíjese, un dato objetivo, ¿no? Todas aquellas obras que no dependen de otras administraciones del Ayuntamiento, nunca se han dilatado en el tiempo su ejecución ni su puesta a disposición de los vecinos. Correcto. Absolutamente todas. Plazo de inicio, final y se pone a disposición de los vecinos. No es una casualidad, ¿no? Porque obviamente, como bien usted dice, estamos aquí en el día a día porque dependemos de nosotros mismos. Y ese para mí es el principal problema, ¿no? Cuando depende de otras administraciones que obviamente también tienen que atender, y es la realidad, a otros 30 municipios. Eso es así, eso hay que entenderlo, ¿no? Y bueno, pero ese es nuestro trabajo, ¿no? A mí me gusta, para mí la pasión del agestivo municipal precisamente está en la calle, ¿no? Estar, ver cómo paso a paso se va a ir transformando las obras que se van haciendo, como por ejemplo ahora mismo en el Parque Reglativo del Pinalete, estamos acabando ya la segunda fase de las vallas o la zona de barandas, de ir poniendo muros de piedra, por ejemplo, el Estadio Montefrío, y todas estas obras que hemos, la Plaza Las Cullaras, es decir, eso al final, pues, conlleva un trabajo día a día de gestión, también de fiscalización, no solo por los técnicos, sino también por los políticos, para que al final, pues, bueno, tengamos los mejores servicios para nuestros vecinos, ¿no? Esto para mí es lo más apasionante, ¿no? Cuando ves los resultados, cuando la gente te da una palmada a la espalda, no siempre te reprochan algunas veces, te dan las gracias, y eso, pues, obviamente ayuda a seguir trabajando y ayuda, pues, bueno, a seguir el camino en la senda de la transformación de nuestro municipio. Bueno, es verdad que todavía no estamos en la etapa navideña, pero, bueno, espero que finalice este año 2023 con la mayor de las felicidades, con los objetivos alcanzados, tanto por nuestros vecinos como por nosotros, los políticos y las administraciones públicas, y sobre todo que con el deseo de que comenzar con mejor pie el 2024, este año 2023, en la parte que a mí me corresponde, ha sido desastroso en muchos aspectos, en la parte política, en muchas cuestiones que hemos vivido, que han sido malas, la verdad, y la verdad que deseo que este 2024, que ahorita comenzará, que no tardaremos mucho, en cinco o seis semanas, siete semanas estaremos ya iniciando un nuevo año, pues, poder comenzar ese año con mucho mejor pie y, sobre todo, con mucha tranquilidad, ¿no?, para seguir abordando todos los asuntos que nos quedan por delante de nuestros municipios. Se va prácticamente ya estos primeros seis meses y, bueno, deseales a todos los vecinos, pues, la mayor de las felicidades y que los logros, pues, lleguen a todos y cada uno de los hogares de los vecinos de nuestro municipio.